¡Ey! ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de la campaña de Call of Duty World War 2 y vamos a continuar liberación en la siguiente misión dentro de esta campaña, dentro de este modo historia en que tenemos 25 Agosto de 1944 5 días después del suceso del tren Es la hora Vamos a liberar París Los blindados franceses y la infantería americana llegarán al alba, así que avanzaremos esta noche Vale, pues vamos a liberar París, vamos a liberar París en este 25 Agosto de 1944 Vamos allá Vamos allá, vamos a darle Vamos a comenzar con esto Ha pasado una semana desde que capturamos ese tren El pelotón está en París cooperando con la resistencia Rousseau y Crowley tienen un plan para sabotear a la ocupación Atacar directamente su corazón Con los documentos que sacamos del tren Rousseau y yo nos haremos pasar por oficiales alemanes para infiltrarlos Por aquí caballeros La Guarnición La Guarnición está al mando del SS1 Politzelfierer Heinrich Cuando no me encontró vino a por mis padres luego a por mi mamá y después a por mi hijo Esta noche todo lo que hemos perdido todo por lo que luchamos significará algo Recuperaremos nuestra ciudad La Guarnición La Guarnición Nuestro contacto nos dará los explosivos Cuando volvemos las puertas será la señal para acercarse Contamos con vosotros Bien, chavos Ya vamos Los cartazos no se rindan fácilmente Si sobrevivimos a Pearson sobreviviremos a cualquier cosa Luché junto a él en Cassidy Todos deberíamos ser así Todos deberíamos ser así No falta mucho, me siento Pero primero Entraremos en la boca del loco Nos vemos ahí Pues al lío Al lío que vamos Vamonos Si, si, si A ver ¿Qué nos cuentan? ¿De dónde nos van a sacar? ¿Nos van a sacar ya allí directamente? ¿O vamos a tener que ir para allá? No, vale De camino Bestias y nariz Ya vamos, ya vamos Esta pesadilla acabará pronto Si te para alguien en tu tapanera, debes ser muy solta. Repasemos. Eres Gerda Schneider, una agregada militar. Te envía a Ger Spiegel de inteligencia extranjera para organizar la evacuación de Heinrich Adelina. Toma tiempo para revisar el incidente. Vale. Hamburgo, Frank Spiegel es el capitán general. Documentos de viaje. Policía y Furgel Heinrich. Vale, Gerda Schneider. Vale, cerrar papeles. Bueno, venga, más o menos yo creo que no se me ha quedado con eso. Recruitar a nuestro infiltrado tuvo un alto plazo. Encuéntralo e intercambia tu maletín para ti. Espero que tenga explosivos para colar las puertas. Te preocupas demasiado. Es mi trabajo. Nos vemos delante de la guarnición cuando termine la operación. Pues venga, vamos, al lío. Pues soy ruso, no sabía yo que iba a llevarla. Bien, pase lo que pase. Cuando hagas el intercambio, conserva el maletín en tu poder, en todo momento. He llegado a la tarde. Y estoy segura de que voy a acabar esto. Vale, ¿esto qué es? Para ver... Vale, pero si queremos ver de nuevo las notas. Yo creo que está todo bien. Vale. No, espérate. Se lo tengo que dar como se lo doy, tío. Ah, vale, vale, vale. Aquí al cuadrado, ¿no? Por favor. Vale, el motivo de mi visita son documentos de viaje. Vale. Vale. Eh, tenía toda la pinta de que me iban a hacer preguntas. Y no descartéis que me hagan más. Eh, no descartéis ni mucho menos. Tu contacto es un tal Fischer. Lleva uniforme gris de oficial. Dime, Santo Iset. Darnia. Venga, vamos. Vamos a Leo. Vale, busca al oficial Fischer. Eh, ¿quién puede ser el oficial Fischer? Eh, ¿puede ser este de aquí, el oficial Fischer? Eh, no tiene pinta, ¿no? Me ha dicho gris, ¿no? Hola. Este no va de gris. Este no va de gris. ¿Alguno por aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Eres tú? ¿Cómo sé si es el oficial? Este está aquí muy inaccesible, ¿no? Tengo la pinta de que sea. Eh, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Hola? ¿Alguno de vosotros? No, nada. Venga, sigamos buscando. Hola, no, no. Estos son soldados normales. Eh, ¿qué me dice de abrir esta puerta o qué? Vale. Vale, estos son los baños. ¿Yo para qué quiero entrar en los baños? Hombre, igual hay algún coleccionable y eso, pero... Eh, ¿veis aquí? Hombre, estaba claro. Si no, ¿para qué te iba a dejar entrar a los baños? Eh, ¿por aquí se puede salir? Sí, vale. Por aquí se puede salir. Vale, hemos entrado por una puerta y hemos salido por otra. Eh, estos de aquí no sabrán dónde están, ¿no? Crowley, ¿no me encuentras nada? Dame una pista. Dame una pista, anda. Dime dónde puede estar este hombre. Yo no lo encuentro. Arriba. Arriba no tiene pinta, vale. Arriba no tiene pinta. Oye, ¿eres tú o no? Sí, no, no tiene pinta. Hola, tú tampoco eres. ¿Qué está haciendo aquí? Uf, no hables así que... Que te la lío. ¿Eres tú? ¿Qué tal? Sí, señora, ¿puedo a ayudarte? Eh... Fischer. No, el Fischer se va a hablar con los soldados. ¿Eres tú? Vale. Y un buen día. Igualmente. Vale, pues ya sabemos dónde está. Vale, no la hemos cargado. Supongo que en el momento en el que la caemos tendremos que reiniciar de nuevo todo. Vale, ¿por dónde se baja el sótano? A ver, lo vamos a preguntar. Me parece como bloqueado. ¿Hola? ¿No? Me parece ahí como bloqueado. Le estaba dando, pero no hablaba con él. Eh... ¿Por dónde se baja el sótano, tío? Vale, por aquí. Forzando cerradura. A ver. ¿Es necesario forzar la cerradura? Bueno, sí, yo entiendo que sí. Registre el sótano. Vale. Eh... ¿Registre el sótano? ¿Cómo registre el sótano? Pero me pueden ver o no me pueden ver o qué. He cogido un botiquín. La verdad es que ahora mismo estoy perdido, eh. No sé muy bien qué... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Eh... Si estoy haciendo bien las cosas y... A lo mejor me ven y se lía. No se acerquéis a mí. Le dicen una francesa. ¿Qué están haciendo, tío? ¡Muero! Le están haciendo lo que le están haciendo. ¿Es que... Resté caché. La resistencia será bien todo la. Vos camaradas son un chema. ¡Viva la resistencia! ¡Viva la resistencia! ¡Claro que soy hombre! Eh... Creo que esto es un... Uno de los actos heroicos, ¿verdad? No lo sé. Puede que haya sido. Puede que haya sido. Vale. Esta mujer... Pues se va a quedar aquí. Y no sé qué está haciendo este. Está muerto ya. No sé si le está robándolo o qué. Vale. Vamos a salir de aquí. Y vamos a seguir registrando este sótano. ¿Hola? ¿Quién eres? No sé quién eres, pero... No me gustas. Eh... ¿Le puedo abrir este de ahí? Vamos a abrirle, ¿no? Yo soy de vuestro lado. ¿Quién eres? ¡Muy bien! ¡Muy bien! No eres solo. ¡Batez conmigo para liberar la vida! ¡Vos habéis la palabra! ¡Jé lo juro! Vos camaradas son un chema. ¡Viva la resistencia! ¡Viva la resistencia! ¡Claro que sí, hombre! Uy. Uy, estas botellas son peligrosas, ¿eh? Si paso por aquí no me voy a tirar, ¿verdad? Mejor me voy. ¿Qué pasa por aquí? Por ahí se sube. No es nuestro objetivo subir, la verdad. Esto no se puede forzar. Y creo que nuestro objetivo no es subir, ¿no? Si el hombre este está en el sótano. No. Eh... No sé dónde llevar esas escaleras, pero... Es lo que digo. Nuestro objetivo no es subir. ¡Wow! Pues... ¿El perro este no va a despertar a ese? Parece que no. ¿El oficial Fisher este dónde está? ¿Eres tú o qué? ¿Qué pasa, crack? Eh... Fisher, ¿qué pasa con él? ¿En serio? Pues muy bien, oye. ¿Por qué hay algo? Bueno, por qué no se puede ir. Vale, pues, eh... Nos toca subir. ¿Por dónde? Bueno, pregunta. Eh... Tocará subir por donde estábamos antes. Eh... E interroguemos a sus presuntos colaboradores. Si queremos mantener el control sobre la ciudad, debemos contener la resistencia. Vale. Pues interesante, interesante eso. La verdad, sí. Eh... Se creen que va a ser una cosa y al final va a ser otra y van a trincar. Sí. Eso es lo que va a pasar. Esto de aquí he visto ya para liarla. Vale, eh... Supongo que se sube por aquí. Sí. Vamos a suponer que sí. Y a ver, me dice que está en la primera planta este hombre. Vale. Vamos a forzar a la cerradura. Ahí hay dos. Espero que no se entere. Y vamos para adentro. ¿Esta no se puede cerrar? No, no parece. Uy. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas. Aquí tiene un documento. Vamos a leerlo. Eh... Para Herzo. Asunto de discrepancia en el inventario. ¿Te realizo el inventario de la señora? Para hablarme de inventario paso. En serio, si alguien lo quiere leer, pues que para el vídeo lo lea. O sea, no es ninguno de aquí el oficial Fisher, ¿no? Por lo que parece, pues nada. ¿Dónde? Espera. No sé. Seguro que no es ninguno. Ninguno es el oficial, ¿no? Vale, confirmamos. Cien por cien. Pues nada, vamos a mirar por otro lado. Esto no parece... No tienen pinta de oficial. ¿Tú eres el oficial Fisher o qué? No es nadie. Este es un soldado, sin más. Nunca lo había visto. Todo el mundo dice que nunca lo había visto. Pues no lo digáis más porque se va a liar. Ahí... Ahí marca como una llave. ¿El robo a llave o qué? Llave adquirida. Vale, llave adquirida. ¿Para qué sirve esta llave? Ni idea. Estos son los baños. Esto no... No quiero entrar en los baños. Pero quiero hacer algo con esta llave. O debo hacer algo con esta llave. Lo que no sé es el qué. Es que me ha dicho primera planta. Tiene que estar aquí, tío. En algún sitio. No está aquí, tío. No les puedo preguntar a alguno de estos, tío. ¿No está aquí el Fisher este? Estos son los baños. Aquí no hay nadie. Y aquí... Aquí no tiene pinta de que haya nadie. Esperate, ¿esta es la primera planta o esta es la planta baja? Buena pregunta. Buena pregunta. Igual hay que seguir subiendo, ¿eh? Igual hay que seguir... Subiendo. Vale, pues venga, vamos a... Vamos a subir. No... Es que aquí tampoco parece que haya nada. A ver aquí arriba. Vale, era aquí. Era aquí arriba. Vale, ya está. Encuéntrate tu contacto. Vale, mi contacto no sé dónde estará. Pero tenemos una llave que igual nos hace falta. Eh, ¿serás tú? Fisher. Fisher. ¿Dónde está Fisher? No, ¿no? Entschuldigen Sie, la estación. ¿Es usted? ¿Es usted opa Fischer? No, Fischer está en otro room. Yo voy a ir ahora. Sí. Sí. Vale, ¿a qué está? ¿Es usted ahí? Entschuldigen Sie, por favor, la estación. ¿Cómo puedo ayudar? ¿A qué está? ¿Es usted? ¿En qué puedo ayudarla? A ver, me puede ayudar en, no sé, frase clave ¿A dónde me quiere llevar, Fister? Fister, ¿dónde me quiere llevar? Tengo una llave, la llave no sé para qué servirá, tío Igual sirve para abrir alguna habitación donde hay un coleccionable ¿Todo listo para hacer el intercambio? No, es pronto Y llego tarde a una reunión Prepararé los explosivos en una madera como la suya Hay que hacer el cambio en una sala de guerra Tú delante No, me están vigilando Puse su tapadera para ir a la oficina de Heimlich desde allí Cortará camino por el ala norte y evitará los controles No deben vernos juntos Nos viviremos en la sala de guerra Vale, pues nos vamos a la sala de guerra Bueno, vamos primero al despacho de Heimlich Que no tengo ni idea de dónde está el despacho de Heimlich 15 minutos por aquí arriba Vale Buenas tardes ¿Puedo ser para ti, por favor? Sí, tengo documentos para el señor ¿Es el gas? No, es el momento En una conversación importante Pueden esperar a su laboral En el conflicto Vale, eso de la reunión ha sonado raro Pero bueno Vamos a Vamos a entrar Abre ¿Por qué quiere que abra la ventana? ¿Por qué tengo que abrir la ventana? Uff Verzeihung, señor Comandante Ich wollte gerade noch etwas frische Luft schnappen Oh, früera Rücken Ich bin Gerda Schneider Ich komme aus Berlin Um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen Vor allem Schneider Ich habe auf Ihren Auslandsstudio gehoffert Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen Da kommen wir Oh, es ist richtig Oh, es ist richtig Vielen Dank Danke noch nicht Freulein Schneider Ahora Si no es molestia Quizá podamos conversar en su idioma Hostias La práctica hace la perfección Peter Nehmen Sie das Siéntese Bueno Herr Gruber Así que la ha enviado Para que organice la marcha Me siento tan honrado Eh, Spiegel Hostias Me la ha jugado, eh está muy seria bebamos por mi regreso a la patria Francia se merece todo esto por lo más sagrado como echaré de menos la comida como el escribón ese pajarillo tan pequeño y lenta los ojos se le sacan para que pueda cebarse y luego se me ahoga el coñac muy ingenioso no se que echaré más de menos saborear su dulce carne o ver como se agita al morir pero hay una cosa de la que estoy completamente seguro contemplar a tu hijo retorcerse mientras se ahogaba la zomicon fue todo un placer hostias 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 esto es por mis camaradas esto es por mis camaradas esto es por mi hijo joder la que ha liado aquí en un momento vale vámonos 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 madre mía que ha liado Rousseau vámonos de aquí vámonos de aquí madre mía son gente oh ahí ya está en la puerta ahí preguntando vámonos vámonos Rousseau Rousseau la que ha liado te ha calado desde el principio eh bueno eh que hago entro por aquí vale vamos a entrar aquí en un momento ¿entro por aquí en un momento ¿no? Vale, creo que tendría que haber salido por el otro lado Vale, mira, Pfister, Pfister parece que no va a durar mucho, eh Y yo me voy a ir rápido de aquí porque Tenía sangre aún en la mano Rousseau, eh No sé qué he hecho con ella, eh Pero vámonos, vámonos rápido Vámonos, vámonos de aquí Tío, hombre, claro, te lo enseño, crack Adiós Ya lo han comprobado Madre mía, madre mía Mételo, mételo ahí dentro y nos vamos Mételo ahí dentro y vámonos Crowley Ah, vale, que quiero que entremos Adiós, sigilo, primera vez que oculto para no ser detectado Vale Eh, la puerta norte Si la tengo que colocar en la puerta norte es lo mejor es ir por aquí, ¿no? Vale, me puedo colar por la ventana No voy a mirar si hay alguien por aquí, parece que no Vale Creo que puedo ir por aquí Vale, bien Por aquí hay más Más cosas, pero no veo que haya nadie Fuz, casi me caigo ¿De dónde tengo que colocar esto exactamente? Esto está lleno, eh Vale Vale Vale, sigo por aquí, ¿no? Supongo La verdad es que no sé por dónde tengo que ir Supongo que tengo que bajar Hola Buenas ¿Viene para acá o no? No ha llegado a arrestarse, ¿no? Eh, ¿por dónde tengo que ir, tío? Vale Eh, vamos por aquí Ojo, cuidado Ojo, cuidado Corre, hostia Me han visto Eh Si os digo la verdad No sé qué tengo que hacer, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo, tío? Colocó explosivos en la puerta norte ¿Qué puerta norte ni mierdas, tío? La puerta norte, me dijeron Si yo no sé ahora mismo ni dónde está la puerta norte, tío Vale, llave usada ¿Cómo que llave usada? No era necesario usar la llave, no jodas Vale, rápido Recargas Hostias Tenemos un problema Estoy aquí donde se ha metido Vale Tío, voy a ir con la calma Y si tengo que matarlos a todos Los mato a todos Es que no Tío No sabía que era allí Madre mía, todos los que son Cuidado porque son Muchos Demasiados Hostia, ¿qué me han visto? ¿Pero qué me ha visto? Si no me ha visto nadie, tío No me ha visto nadie, no jodas No jodas Venga, venga, venga Corre, corre Vamos, vamos, vamos Coloca, coloca, coloca Vale Vale, vamos a la puerta sur Vamos a la puerta sur A todos, tío Vamos a la puerta sur Vamos a toda hostia A la puerta sur Vamos, vamos, vamos Vale, entonces yo he estado A la puerta sur Antes que en la norte Ha sido sin querer Ha sido completamente Fortuito eso, tío No sabía dónde era Madre mía, chaval Todo lo que hay aquí Corre, corre, corre Métete en animación Métete en animación ¿Y ahora qué? Vale, me cambias Uh, perfecto Perfecto Porque me había metido en un lío increíble Venga Dios Venga, vamos al lío Venga, para qué vamos a esperar más Muertos Hostia, llevo una bar, tío Guau, buenísimo, eh Buenísimo Había un coche aquí a la derecha A la izquierda Bueno, ya no hay coche Ya no hay coche Vale Eh, 20 balas por cargador, tío Con esto me hazo No hago una mierda, eh Vale Eh, son, son muchos, eh Vale Vale, he muerto aquí Seguimos avanzando Vale, ahí hay más, eh Cuidado que hay más Bueno, vamos a tirar ahí, eso Aquí había uno Vale, no hay más Vale, tiene munición para mí Tiene munición para mí Se la vamos a pedir Eh, dame, dame munición Vamos Dame munición, dame munición Vale Vamos, 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 tío Estamos luchando aquí todos, tío Todos contra Contra los alemanes Vamos, joder Vale, tío Esos son Son franceses, tío Vale, 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 vale Son miembros de la resistencia, tío Vamos, vamos, vamos Ah, joder, que es el Tarner Vale, venga, seguimos Francotiradores, ¿dónde? Vale, estos han muerto ¿Eso de allí son francotiradores? Sí, sí que lo son Vale Eh, madre mía, eh Madre mía ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? No los veo, tío No veo No veo más francotiradores, eh Vamos, tío Vamos a avanzar Vamos a avanzar, joder Vale, hay unos cuantos, eh Hay unos cuantos, pero Vale Muere, tío Madre mía, que tengo un M1 Que tengo un M1 Que me he quedado sin balas Vale, matad a ese que queda allí Y seguimos avanzando Voy a meterme un chute, ¿vale? Voy a meterme un chute Y le pedimos aquí otro azar Zuzman, Zuzman Vale No le he dado ni un tiro, creo Vale, muerto ese Ese no Ese no ha muerto Vale Vale Hay unos cuantos ahí arriba, eh Necesito munición, señor Voy a pedirle munición Porque prefiero lavar a... A la M1, eh Tío, eso de arriba Es complicado, eh Tiene una buena cobertura Eso de ahí, eh Vale Vale, esos de aquí muertos Y por ahí va Venga, vamos, vamos, vamos Madre mía, pasa un coche, tío Una velocidad increíble No, tampoco iba tan rápido Pero sonaba muchísimo Me gusta con Crowley Venga, vamos con Crowley Vamos con él ¿Dónde está? ¿Está aquí dentro? Vale, aquí están Vale Pues venga, vamos Despeja el edificio Madre mía Como no había soldados ahí dentro Sigue habiendo alemanes Hay que eliminarlos Enemigo localizado Venga, abre, tío Ah, que me va a dar la escopeta ¿Hay alguno más? Venga Zona despejada Venga, zona despejada La escopeta ahí está mola, eh Eh, mola más que la recortada Que llevaba en anteriores misiones Vale, eh, subimos Pues venga Vamos para arriba Vale Eh, ¿qué es esto, tío? ¡Cócteles monotó! ¡Adiós! Buenísima, eh Bueno, no me ha dado un botiquín Vale Eh, aquí hay un francotirador Vamos a pillarlo Están tirando humo en la calle Vale, voy a pillar el franco Y voy a pillar un munición para el franco Aquí vienen Vale, ¿dónde vienen? Voy a disparar al conductor Todos los demás Esperad a que estén al alcance Buen disparo Sí Ametralladoras, ¡abrid fuego! ¡Pum! En toda la cabeza Madre mía Está, está yendo bien Está yendo bien esto, eh Ay, no le he dado a ese Vale Ese tío ha sido bueno Vale, recarga, recarga, recarga Que el lanzallamas sigue Eh, que otro lado, que otro lado ¿Dónde están los francotiradores? No voy a los francotiradores, tío ¿Dónde están los francotiradores, tío? ¿Tú, en serio? ¿Dónde están los francotiradores? Allí veo uno Vale, al molotov sale R1 Vale, como si fuese una granada Han tirado unos cuantos Tío Eh, me he puesto a buscar a los francotiradores, tío Al final me he liado Porque no he visto ninguno Acaba con ese semi-oruga con torreta Eh, ¿qué semi-oruga? ¿Dónde? Ah, vale, joder, que están aquí Fuera este Vale, ¿no le he dado? What? Vale, ahora sí Ahora sí Ojo, cuidado, que son muchos, eh Son muchos, eh, tío Vale, vamos a montar estos de aquí Venga, morir, morir Voy a meter a ese en la cabeza Venga, lo metemos en la cabeza Eh ¡Hostias! ¿Quién está con eso? Vale, no sé quién está con eso Pero Molesta un poco Vamos allá Eh, vale Seguimos vivos ¿Esto está dentro de los planes o no? No lo sé Eh, sí, parece que sí Parece que es lo que tenía que pasar Vale, venga, vamos Vamos, ese chaval De la resistencia de aborto Vale Viene un semi-oruga Hostias ¿Qué quieres que haga? Voy, 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 voy Pero voy a mi ritmo Que estoy hecho mierda Píllalo, Daniels Métele ¡Pum! Ahí está Buenísima ¡Lo logramos! ¡Los hemos rechazado! Voy a seguir matando No sé si va a servir para algo Pero bueno ¡Uf! ¡Venga! ¡Madre mía! Todos los franceses aquí Con la locura, eh Vamos con el pelotón Vámonos con el pelotón ¡Fuegos artificiales! Buen trabajo, chicos Muy bueno Lo hicimos Las fuerzas de De Gaulle Entran en la ciudad Igual nos darán un poco de champán Y caballar y todo Eh, Daniels ¿Crees que aún habrá jovencitas Buscando algún soldado guapo? Lo siento, colega Fue solo para subirte la moral Lo dije ahora ¡Hostias! ¡La ciudad de la luz! ¡Fuegos artificiales! Algo que celebrar, eh Crowley No hay vuelta atrás Francia recuperó, país Esto aún no se ha acabado La guerra sigue Vamos, Pearson Concédanles esto Para eso Esta tarde Pues bueno Otra victoria más En esta guerra Vale, pues ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y ahora qué Pues ahora nos queda Ah, que hay más Hay más Después del daño colateral Vale, pensaba yo Que solo quedaban estas dos Pero no vemos que hay más Después de esto Y bueno, pues ya veremos Ya iremos viendo lo que es En fin Espero que os haya gustado Este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!